Ay, 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 oigame Para toda la gente que quiero mucho Como tiene que ser Mi hermano Noles, Caldito Granda Oigame Al tantal, señores Espérame, no ves que me alimenta tu calor Espérame, no ves que moriría sin tu amor Escúchame, las últimas palabras que por ti Han brotado de mi enfermo corazón Apiátate, que sé que te brindo todo su amor Regresa allí, para que escuches mi última canción Que cantaré con toda mi ferviente inspiración No te vayas, regresa por favor Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pena Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar Porque no puedo más llorar Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pena Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar Porque no puedo más llorar Porque me moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pena Yo sé que si te vas, me muero de pena Te ruego que me esperes y no te hagas de rogar Porque no puedo más llorar Porque no puedo más llorar Porque no puedo más llorar Tú tienes la tristeza de los días de invierno Cuando el sol es opaco Y las tardes son negras Tú tienes la tristeza de aquel pájaro herido Que buscando refugio poco a poco se muere Tú tienes la tristeza de los barcos aquellos Que se alejan del puerto Y que nunca más vuelven Tú tienes la tristeza Que te dejó el engaño De aquel que tanto amabas En tus mejores años Dale la espalda al pasado Vive tu vida sin penas Quizás mañana te encuentres Con quien te quiera de veras Ya no habrán días de invierno Ni aves tristes que se mueran Ni barcos que dejen puertos Y tú reirás de nuevo Dale la espalda al pasado Vive tu vida sin penas Quizás mañana te encuentres Con quien te quiera de veras Con quien te quiera de veras Ya no habrán días de invierno Ni aves tristes que se mueran Ni barcos que dejan puertos Y tú reirás de nuevo Y tú reirás de nuevo Nos está viendo Nos está viendo Olvida las promesas que hiciste No quiero que me mientan No quiero que me mientan tus labios Ahora porque ya me ves herida Te arrepientes del castigo Que me hicieron tus agravios Yo en cambio Por el daño que me hiciste He querido maldecirte Pero soy noble Y me cayó Yo en cambio Por el daño que me hiciste He querido maldecirte Pero soy noble Pero soy noble Y me cayó Olvida Que una vez nos quisimos Que una vez nos juntamos Nos amamos Recuerda Recuerda Lo que hiciste conmigo Y será tu castigo Recordarlo Por eso Ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me daba Más ahora Solo quiero decirte Que todo el mal Que se hace aquí Se paga Por eso Ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me daba Que me daba Más ahora Solo quiero decirte Que todo el mal Que se hace aquí Se paga Padre Lo que pienso Si te hace aquí Ja no quiero el cariño Ya no quiero el cariño Porque tú Que te hace aquí Que te hace aquí Un paatra Lo que Isa